¿Qué es el RT-PCR? En este caso, nosotros estudiamos la molécula de ARN presente en todos los coronavirus, que es el material genético de ellos. Un examen de PCR se demora aproximadamente de 3 a 4 horas promedio, incluyendo la emisión del examen. Los tipos de muestras que se utilizan son muestras respiratorias, principalmente muestras nasofaringias. Se han desarrollado otros test con muestras sanguíneas en búsqueda de anticuerpos y otros dirigidos en estudios de proteínas presentes en el virus, como el caso de algunos antígenos. En este caso, el paciente en 15 minutos podría saber si es positivo o negativo, y esto podría ser una ventaja por sobre la PCR. Si hay falsos negativos, siempre existe la posibilidad de que ocurran falsos negativos, sobre todo si la muestra se tomó en un periodo que no fue el adecuado. Si el paciente sintomático está dentro de un contexto clínico, siempre va a ser más fácil realizar el diagnóstico. Los problemas mayores los presentan los pacientes que son asintomáticos. Con respecto a la PCR, la sensibilidad va a ir cerca del 80% durante la primera semana, de un 50 a un 30% aproximadamente la segunda semana, y después de eso, la tercera semana y después, podrían encontrarse falsos negativos. ¿Cuál podría ser el test que descarte estos falsos negativos? La verdad es que es difícil determinarlo. Quizás el problema principal estaría dado en el preanalítico que corresponde a la toma de muestra. Si la toma de muestra se realiza de manera incorrecta, la cantidad de virus podría ser difícil de determinar, y por otro lado, va a depender del paciente y la fase en la que se encuentra la infección. En este caso, si hay una sospecha, lo más recomendable sería hacer el examen de PCR, complementándolo con otro tipo de test. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan en Chile? Actualmente, en la mayoría de los laboratorios, se está realizando el RT-PCR. Y el último reporte, que se entregó el 25 de agosto, indica que en el país se han realizado cerca de 2.255.000 test. Esa es la forma de diagnóstico que se está usando en nuestro país para el diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las pruebas que se han realizado en el país para el diagnóstico de SARS-CoV-2? ¡Gracias!